hola una tarde más compartiendo contigo me han pedido muchísimo por las redes que trabaje en un proyecto el proyecto que teníamos del plato con el craquelada de dos pasos para colocarle el polvo de oro hoy vamos a trabajar este proyecto pero antes de eso quería mostrarles los nuevos diseños que tenemos de papel español para festejar este mes del padre tenemos pueden ustedes enviar las fotos de momentos especiales que tengan fondos claros así quedan en papel español y tenemos algunos estas son texturas para rellenar diseños centrales como fotos o como este tipo de diseños que vemos acá o como este tipo de diseño que vemos acá o como este tipo de diseño que vemos acá estos son diseños centrales y esto que ustedes ven acá son texturas de relleno vamos a trabajar hoy con los productos nuestros que son base plastificante vamos a trabajar con el mordiente vamos a trabajar con el sella finish vamos a necesitar polvo de oro por supuesto los calculadores de dos pasos y trabajamos con acrílicos produar con estos tonos para que nos quede un plato muy hermoso hoy he pensado en tonos para decorar un plato para papá y si los quieren para decorar otro tipo de evento o simplemente para realzar un espacio de su casa podemos utilizar diseños diferentes a este como por ejemplo flores imágenes de japonesas o imágenes de las africanas que ya ustedes conocen entonces ahí obviamente vamos a utilizar laca spray brillante y por supuesto el polish que es el producto que utilizamos para pulir la madera entonces ya vuelvo contigo para iniciar nuestro trabajo bueno entonces vamos a trabajar lo que te había hablado del plato el plato para decorar cualquier espacio de tu casa no no mires esta parte porque quiero esta vez hacer una prueba para decir tutorial no sale más corto y pero con un paso a paso muy claro entonces lo primero que tengo que trabajar es son este borde interno y este borde externo yo dejé este borde acá para que ustedes lo vean sin trabajar que vamos a aplicar en estos bordes rústicos polish vamos a aplicar el polish en esta forma si me paso por acá por abajo o por los lados no tengo ningún inconveniente antes mucho mejor porque me va a quedar mucho más suave la superficie a trabajar cuántas capas vamos a aplicar vamos a aplicar una capa y que me quede muy bien puesta la capa para que penetre muy bien sobre las partes rústicas de la madera vamos a dejar secar y vamos a pasar nuevamente el hija ya se ha secado el polish lo pueden tú lo puedes acelerar con secador de cabello en tu casa o lo puedes dejar el ambiente e inmediatamente con una rija 400 voy a pasar muy suavemente sin ejercer ningún tipo de esfuerzo y vamos a ver el resultado porque la madera va a quedar super super lisa ok entonces ya después de que tengo bien lisa la superficie y obviamente si unté por la parte de afuera o la parte de arriba también paso la lija por esos lados para retirar el producto y que me quede super super suave la superficie entonces vamos a trabajar con el acrílico café que es el que le venía colocando y cargo con un pincel angular pequeño y venimos acá y vamos a aplicarlo en esta forma vengo de aquí para allá y de allá para acá un pincel angular pequeño recuerden que yo siempre les digo que superficies pequeñas se trabajan con pinceles pequeños obviamente que estén en muy buen estado que no estén abiertos espelucados porque se me va a manchar todo entonces paso el pincel una sola vez porque el acrílico produar me da la ventaja de que tiene un cubrimiento perfecto vamos a dejar secar y ya continuamos con el siguiente paso ya se secó la parte interna del café y obviamente en la parte del borde también hemos puesto polish y colocamos el tono café aquí ya ven ustedes que yo he ponceado estos tonos pero aquí al final del plato quiero darle una lucecita entonces vamos a aplicar los mismos tonos de arriba pero voy a entremezclar un poquitico de naranja para esa tarea voy a tener o si tengo mi esponja redonda la divido en cuatro partes o si no si tenemos sabras viejas esponquillas de la losa simplemente corto los pedacitos y saco mis cuatro mis cuatro pedazos de esponja porque debo tener un pedacito para cada color entonces voy a cargar acá el azul y voy a venir acá y voy a dar unos golpecitos de una forma en desorden no tiene que tener no es un proceso pues medido especial cuánto de un color al otro debo dejar sino que simplemente voy cargando y voy aplicando en los espacios que me van quedando listo vamos haciendo esta tarea vamos a aplicar y voy a aplicar acá en la parte de abajo que no lo tengo en ningún otro lado el naranja unos toquecitos de naranja vamos a poner en esta parte para que el plato se nos vea diferente o sea esto es creatividad es poner a volar tu imaginación y para que se vea algo diferente y voy rellenando todos los espacios en blanco que nos van quedando esto es lo que estamos haciendo y me falta un poquitico de café muy bien vamos a colocar entonces cargo la espuma aquí en el poquito de pintura cargo e inmediatamente ahí mismo descargo porque he puesto poquitica pintura y voy rellenando las partes donde se ve la madera yo no tuve necesidad de colocar una base blanca sencillamente vamos trabajando directo sobre la madera también para optimizar el color para ahorrar un poquitico más de dinero y no gastar producto innecesario porque acá vamos a tapar con estos colores vamos a dejar secar muy bien entonces ya se nos hizo esta parte del ponceado que habíamos realizado y estoy adelantando la base blanca a donde vamos a pegar la imagen de papel español entonces estamos aplicando lo estoy trabajando con un pincel angular grande amo los pinceles angulares porque ellos me permiten llegar exactamente a donde necesito sin manchar sin salirme y trabajando con acrílicos produar que son de excelente calidad y cubrimiento además que son industria colombiana amo esta marca de acrílicos porque me han acompañado durante 33 años y la gama de colores es espectacular bueno entonces ya aplicamos solo una capa aplicamos solo una capa aquí en los bordes no debe quedar tan perfecto porque vamos a hacer sombras recuerden que yo todos los cierro todos mis proyectos los cierro con sombras y en esta parte donde me salí un poquitico vengo con el pincel angular y paso suavecito dejo secar y luego vuelvo y repaso entonces vamos a mientras que eso se nos seca vamos a aplicar con el dedo la primera capa de craquelador de un paso craquelador de un paso es el que vamos a trabajar entonces voy a aplicarlo de acá acá que es la parte que me hace falta por craquelador y lo vamos a aplicar como ustedes recordarán vamos a dejar el frasto abierto yo lo aplico con el dedo no lo voy a aplicar con pincel entonces moviéndome del centro siempre hacia afuera acá voy descargando lo que me sobra si de pronto fui muy generosa al aplicarlo del centro hacia afuera como en una equis o un por del centro hacia afuera y acá venimos hasta acá porque aquí empata con la otra parte que ya tengo seca porque como hay que dejarlo secar para que no nos demoremos en este proceso entonces aplicamos una capa y trato de no dejar tantos charcos del producto esto de acá no me puede quedar esas venas porque se van a ver se van a reflejar cuando él ya esté seco entonces yo vuelvo y paso para confirmar que he pasado por todas las partes del proyecto voy en esta forma siempre en esta forma aquí me pierdo un poquito porque aquí ya tenemos el producto y vamos a dejar secar para aplicar una segunda capa ya volvemos en nuestro segundo tutorial y vamos a ver